Hola, ¿cómo están? Ella es Daniela Chena de La Plata, yo soy Juan Echegoyen de Necochea, los dos de Argentina y vamos a cantar esta canción de La Oreja de Van Gogh y Abel Pintos, Deseos de Cosas Imposibles. Y siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañar ese, me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Procuro encender el secreto una vela, no sea que por si acaso, un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Me callo porque es más cómodo engañar ese, me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré. Me callo porque es más cómodo engañar ese, me callo porque es más cómodo engañar ese, me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase lo que pase lo que pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré. En silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo en ti. Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti CC por Antarctica Films Argentina